bueno el día es el día de ahora les iba a decir yo y no la noche pero está de noche la noche de hoy los esperaba algo muy delicioso como dijo todos los amigos suscriptores que ya comenzaron a mirar este vídeo decirles que es el día y la noche de ahora miren a más juventud en acción juventud en acción gracias a la caro regalo por acá tenemos una olla sucia que ya va a ser lavada lo que le vamos a prender el flash al teléfono dice génesis que huele a chocolate bueno en la cámara vamos a hacerle la lavación se va por por allá ya está zapatos de taco las venas se ven mejor la génesis las venas las venas se ven mejor y cómo es cómo es cómo es no sé mi papi se sabe por qué es sin las cosas la pena me cuente anoche yo la lave esa no ha podido hacer nada sí porque hay que decirle contarle a los amigos suscriptores que ahorita venimos llegando a la casa señor de la casa aproximadamente las siete y media desde las nueve de la mañana se fue el chocolate hay que le guste y decirles porque esperando también que no se vayan a abusir de ver videos ahorita sólo y porque no porque estamos logrando como quien dice grabar ahorita porque imaginemos viniendo ahorita como salimos afuera si ya está de noche y tampoco queremos que ustedes se queden sin ver los videos también entonces para que vean que con todo cariño y con todo amor lo hacemos para cada uno de ustedes para que no se pregunten porque no habrán subido videos que así no porque estamos nosotros porque andaban trabajando y aquí de la casa va pero vamos a grabar bueno así que nosotros andamos súper cansados pero alegres alegres cansados pero alegres bueno vamos a hacer una pequeña pausa no se diga más y nos vamos para la cocina señores bueno ya nos trasladamos para la cocina señores huele a jabón no de verdad agarrame la bollita agarra el agua ya mi amor tengala ahí fija fijamente uy papi mami cuando le echo agua bien caliente vaya Mariana ahorita me voy a dar dos tablillas de chocolate dos bolsitas de chocolate en la mesa en la mesita y le dije que aquí anda lo que con nosotros el consentido dije tu amiga toma mami si loco ay dios yo solo rascando ¿qué es? ¿loqui? pobrecito ¿loqui? ¿qué? aquí están los chocolates que le vamos a echar a esto pero no con la bolsa le vamos a quitar la bolsa se le quita la bolsa maria aquí está esto y su mamá no había que tengo que esperar un poco para que se enlade ujuuu te enojaste ay amiguita ya sé ya sé ya sé cuando la limpie ¿está grabando? si si cabal al derecho lo ha puesto ¿el qué? no la boladita se movió cuidado la boladita se movió pero a lo mejor lo voy a poner allí aquí te ves es que para que esté el huevo ahorita está caliente esta creo que no la moví no vio como le hizo hay que tapar un lado ¿sí? hasta el sentido le sale ¿más? ajá por eso ya cuando se enlade la voy a arreglar porque como le moví esta cosita ve póngala sí pero que se enlade que se enlade para que no se vaya a quemar saludos para Ramón chocolate el tesoro dice aquí ay el tesoro hoy vamos a echar el chocolate yo nunca he visto como viene parámelos de chocolate la te la pasada trae lechor verdad mami sí pero dije que le quedó muy rico no 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 estaba casi pegando ¿ves? se arruinó la otra olla bueno casi se arruinó un pedacito un pedacito un pedacito un pedacito de pizza nada más un pedacito nada más no siempre Lucky la voy a despegar para que no cueste mucho o pedazo no mami dale dale bien chico así así la volada por eso se pegó abajo en la olla verdad no es que también traen las cucharas con que él estaba meneando no era no sentaba hasta abajo ya que está quebrada entonces a todos no le hacían mucha fuerza no 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 está rica dale verdad que está rica que no te puede asomar vas a andar vas a correr con zapatos no no como la gente no toma cocido ah más chulo igual a ellos hoy poca también porque a mí no es y es decirle para ella a los amigos suscriptores que hoy pues este eh ah a donde donde cosemos chocolate porque como yo no tomo coffee yo ya no tomo coffee si cuando hay mijo cuando hay no siempre no siempre pero pero a donde compramos chocolate y cosemos y también vamos a calentar unas tortillitas para la cena Exacto, porque miren nada más Ya son las 8 de la noche y no hemos cenado, no hemos comido No hemos descansado No hemos descansado Vamos a ver qué les cuesta la gente A ver qué les puede contar Kenneth y Mariana a nuestro bello público de amigos suscriptores Pues que es que mi papi solo café tomaba antes Va que usted nunca había probado el chocolate Desde que cuando yo era chiquita y cuando ya crecí, ya como ya crecí Ya está grande No está tan grande, mira usted cómo está ¿Cómo está? Grande, está más grande que yo Y mi papi solo anda diciendo que quiero el chocolate Que ya a las mañanas cuando fue que dijo que chocolate Chocolate con almendra Chocolate con leche No, sí Esa canción la canta un perrito que se llama Mike Mike No, él así tiene la voz La voz Es un, así Ya, ya está este Ya está disolviendo Está disolviendo, ya está agarrando color Pero ahorita está pura agua Hay que ir a probar la cocoa O la, el, 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 el mocha Saluditos ahí para todos los que nos están viendo a esta hora pues Para la amiga Gracias Sí, muchas gracias A esta hora de la noche ¿Cuánto le besas a la amiga Norma? Ahí está, amor Besos Gracias por estarnos viendo a esta hora de la noche Y decirles de que pues estamos Ubicados en Culapa Y somos salvadores Ubicados en Culapa Súper cansados Cuánto nos quisiéramos ya Acostarnos a dormir, descansar y todo Me dice que ya estaba cansada Y el quejo lo quiero llegar a dormir Carlos, yo tengo que ir a hacer seno todavía Yo quisiera llegar solo a dormir Papi Vamos a ver ¿Quién? ¿A quién? Vamos a ver si Usted me va a tirar un besito Y si yo se la barro aquí Y si me lo pego aquí Es porque lo quiero Y si se lo agarro Y luego se la meto Es porque no lo quiero Vamos a ver Vamos a hacer la prueba Entonces De esto depende Si la gente me quiere ¿No? Denle más ¿Yo? ¿Usted? Sí, tiene así ¿Este? Ahí yo No lo suelto tan nuevo Para que no quede tan con ganas Dejame saberlo A usted lo quiere Mami Otra vez Mami Otra vez Otra vez A los dos Porque son mis papás Son unos angelitos Mami Mami Tía Berta A la tía Berta Estaba buena la sopa de gallina Mami Muchísimas gracias Ya puedo morir en paz Tenía ganas Tiene una sopa de gallina Y mi mami Aún Tiene una sopa de gallina Ahí sube Pancho ¿Cómo fue que dijo la vertita María? ¿Para qué? Todo No me acuerdo No me acuerdo No me molestan ustedes Les hizo sopa de gallina Les hizo sopa de gallina No me dejaban en palas Pobre gallina A ver suscriptores Ustedes no se acuerdan que cuando yo y mi mami los vistimos de la cajuina No se acuerdan ustedes ¿Cómo hablabas vos? Eva Majeta Eva Majeta Bueno así que vamos a despedir este video Agradecimientos especiales a los amigos suscriptores que han estado ahí pues Y estén pendientes porque vamos a calentar tortillitas A calentar chengas Si quieren verlos ahí cenar pues también lo van a poder hacer Bueno Nos vemos al próximo Al próximo Bendiciones Besos 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 Para mí Para mí Para mí Para mí